Pocos lo recuerdan o lo saben, pero Vladimir Putin durante cinco años, durante la Guerra Fría, fue espía en Alemania. Hizo tan bien su trabajo que cuando volvió, cinco años después, ingresó como coronel de la KGB, como el jefe de ese organismo de seguridad o de inteligencia ruso. Hoy cumple 70 años y esta es la primera parte de su biografía, mirá. La palabra y la espada, esa es la marca de este hombre, Vladimir Putin. Steve Lee Mayer, uno de sus biógrafos, realiza una impecable semblanza del autócrata ruso. Asegura que de pequeño, Putin era un niño que carecía de adaptación social, que era indiferente, petulante, impulsivo y malcriado. Él mismo se forjó la imagen de duro para evitar los malos tratos de sus compañeros de estudio que lo superaban en edad y portento físico. Situación que revirtió a fuerza de entrenamiento y destreza deportiva. Abogado de profesión, nació bajo el signo zodiacal de Libra el 7 de octubre de 1952. Hace 70 años, en la majestuosa Leningrado, hoy San Petersburgo. Vladimir Putin creció rodeado de carencias y pobreza. Fue el único hijo de un capataz de una fábrica metalúrgica, veterano y lisiado en la Segunda Guerra Mundial, y de una madre dueña de casa. Los Putin compartían departamento junto a otras dos familias, y a escondidas de los organismos de seguridad del entonces régimen comunista, fue bautizado como cristiano ortodoxo. La figura que el mundo conoce de Putin se moldeó durante años, gracias a la propaganda del Kremlin, que él mismo profundizó durante sus años más dorados, cuando era el otrora poderoso coronel jefe de la KGB. El implacable servicio de inteligencia de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la no tan vieja URSS. Una URSS que se desplomó con la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, pero que inició de manera lenta pero constante con la perestroika, la reforma política y económica destinada a desarrollar una nueva estructura interna en la Unión Soviética, llevada a la práctica por Mikhail Gorbachev. Un mes después de llegar al poder, el 23 de abril de 1985, y que se extendió hasta 1991. A lo largo de los años, Putin ha demostrado que tiene una capacidad de recuperación increíble para permanecer en el poder. En gran parte, por el sistema que él mismo ha creado. Controla casi todas las palancas de seguridad del poder político y económico en Rusia. Y mientras tenga ese control, tendrá la capacidad de sostenerse sin importar lo que pase. Putin es uno de los líderes políticos más poderosos del mundo. Y su invasión a Ucrania, lugar donde estudió y pasó su luna de miel, cambió el mapa mundial y sus efectos son aún impredecibles. Putin se mantiene en el centro del poder ruso desde hace más de dos décadas. Los primeros pasos para llegar a la cima los dio en el año 1975, en el que ingresó a la KGB. Lo calificaron como despiadado y frío. Una década después, en 1985, fue enviado como espía a Alemania, donde su identidad encubierta era la de un simple traductor. Fueron cinco años en las que destacó ante sus superiores por recopilar información valiosa sobre OTAN, la organización militar enemiga de la Unión Soviética.